Para toda la gente de Sinacatepec, Estado de México, bueno pues él es un recordatorio el 2 de julio, no se lo pueden perder, está de regreso la triple A y por supuesto su servidor de hierra lo está invitando, así que no se lo pueden perder, ahí nos vemos. Como les mando muchos besitos.